Viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Sin libretos y sin guión, sin pose, sin maquillaje, siempre dando gloria a Dios. Comentarios e invitados, temas de motivación, de todos el más variado, noticias e interacción. La Hora del Swing, el programa del pueblo y de Dios. La Hora del Swing, el programa del pueblo y de Dios. La Hora del Swing, el programa del pueblo y de Dios. Bienvenidos, bienvenidos a la Hora del Swing, la que prende. Tiempo de Navidad, el programa del pueblo y de Dios. Se acercan estos días especiales del año. Especiales para compartir con la familia. Para compartir bocados, comidas, dulces y bebidas que solamente se comparten en esta parte del año. Algunos viajan, se trasladan de un lugar a otro para reunirse con los seres más queridos. Algunas personas tienen, ingeniero Yoso Díez, problemas en estos días, porque tienen que ir a tantas casas, entre comillas, que se les va a ser imposible cumplir con todo el mundo. Los hombres que tienen dos y tres mujeres, se les hace muy difícil en estos días cumplir en dos o tres lugares diferentes. Por lo cual, se inventa un pasaje, se inventa un problema, una enfermedad, un viaje fuera de la ciudad para poder cumplir. Como pueden ver, la mentira siempre traiciona a su autor y creador. Aunque a nosotros nos encanta la mentira. Vivimos muchas veces de la mentira. A tal grado que se hace imprescindible en nuestras vidas e inevitable. Tenemos que mentir para poder sobrevivir. Pero, la ley de Dios no establece eso, tampoco lo acepta. ¿Ha pensado usted alguna vez en su vida el significado, el poder y la potencialidad de vivir bajo la luz de la verdad? ¿Qué ocurre cuando vivimos en la verdad? Bueno, ocurre que todo está en equilibrio, todo está en salud, todo está en armonía. No hay que bajar la voz cuando hablamos de un tema. No hay que irse al baño para que nadie escuche tu llamada. No hay que ponerle siete claves al móvil, al teléfono celular, para que no te encuentren los escondrijos que tienes aquí para vivir tu vida enferma, que es la vida de la mentira. Por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. La mentira es uno de esos grandes pecados y males que nos aparta de Dios. Y hay personas que han vivido toda su vida bajo la sombrilla de la mentira. Y la mentira es descarada, hiere, mata, enferma. La mentira es tan sinvergüenza que no tiene vergüenza ni siquiera con ella misma. Y así vive el mundo, bajo la sombrilla de la mentira. Es duro lo que voy a decir. Y quiero que lo escuchen. Satanás nos tiene atrapados bajo la sombrilla de la mentira donde llueve la verdad de Dios. Donde ha de llegar la luz de Dios, de la verdad, tiene Satanás una sombrilla para que esa luz no penetre. Y bajo esa sombrilla estamos nosotros, los seres humanos. Usted y yo. El planeta, la humanidad, estamos viviendo una dispensación que nosotros mismos hemos creado. No es la de la gracia. No es la de la ley. No es la de la inocencia. Es la dispensación humana de la mentira. Y aunque la Biblia dice que la raíz de todos los males es el dinero, yo creo que la mentira le está ganando al dinero, porque no hay una forma más grande de hacer dinero que no sea a través de la mentira. En otras palabras, ustedes ahora mismo van a escuchar algo que nunca han escuchado. La mentira es un robo. El que miente es un ladrón. Porque la mentira les roba la razón a la verdad. Es un invento. Es una falsedad. Es algo para beneficiar a unos y perjudicar a otros. La mentira les roba a la justicia. La mentira les roba a la paz. Les roba al amor, a la familia, al crecimiento espiritual. La mentira les roba a Dios. Cuando mentimos, le estamos robando la verdad, que es lo más importante para Dios. Y usted se ha preguntado un millón de veces, ¿pero por qué el mundo está tan mal? ¿Pero por qué anda tan mal? Perdemos la susceptibilidad cuando no advertimos lo que está pasando en el mundo. Nos hemos convertido en especialistas de la mentira, en profanar con ella, establecerla, conceptualizarla, consumirla, distribuirla, esparcirla y envenenarnos con ella. El mundo está envenenado de mentira. Pero una cosa muy importante que le voy a decir. La mentira termina atrapando a su creador y lo convierte en víctima. El ladrón termina siendo esclavo del robo de su mentira. Y para robar hay que mentir. Para manipular hay que mentir. Para engañar hay que mentir. Y estamos siendo engañados. Peligroso el tema, de verdad. Para mí muy comprometedor. Porque cuando yo digo que somos esclavos de la mentira, me estoy refiriendo al mundo, a la humanidad. Pero nuestro país particularmente está súper esclavizado en la mentira. Y tenemos líderes mentirosos, políticos mentirosos, partidos mentirosos. Que nos están maldiciendo. Políticos embusteros que les roban a la verdad. Que han masacrado el país. Que lo han convertido en una maldición. Y por esa razón, en República Dominicana, todo lo que es verdad parece mentira. Y los hombres, ellos, son tildados de traidores. Y los hombres derecho son acusados. Y el maldado y maldito quiere vivir criticando y oponiéndose a todo lo que es bueno. Pero sale alguien y dice que Luis Abinader es el mejor presidente de los últimos dos o tres siglos. Y esa es mentira. Es mentira. Atención. República Dominicana. Yo hago una pregunta. Es mentira que Luis Abinader, independientemente de lo que sea y quien sea, porque no estamos cobrando para esto. Yo alzo mi voz con toda fuerza y pregunto. ¿Es verdad o es mentira que Luis Abinader es uno de los mejores presidentes que hemos tenido en las últimas décadas y siglos? ¿Quién está diciendo mentira? ¿Los que sujetan y apoyan esta posición o los que están en contra? ¿Los que están trabajando y haciendo lo suyo o los que están protestando y diciendo que aquí no se hace bien y que nos vamos a retirar y que las cosas no pueden ser así? Y de que vamos a enfrentar el partido porque la acusación de fulano de tal. ¿Quién está mintiendo? ¿Quién le está gobernando a Dios? ¿Quién le está robando a Dios? ¿Y para dónde vamos con tantas malditas mentiras? ¿No sabía usted que la mentira es pecado ante Dios? ¿Que es injusticia? ¿Que es condenación? ¿Que es maldición? La república dominicana necesita un adesentamiento en que los hombres que rigen la cosa pública sean hombres de verdad con pantalones responsables y no muñequitos de papel. Eso es lo que son los mentirosos. Muñequitos de papel que cada quien dibuja como le da la gana. ¿Y el pueblo le está creyendo la mentira o se ha sentado sobre la verdad? Es muy bueno hablando bonito, rebuscando palabras, inventando frases, adornando expresiones, componiendo y haciendo conjeturas con la mentira. Vengo ahora. La gente sabe dónde está lo mejor y lo identifica. La tradición es invariable cuando lo mejor es incuestionable. Disfruta el sabor del mejor restaurante dominicano en todo Brooklyn. Sazón único. Comidas internacionales y criollas. Mundialmente conocido. Tavares Restaurant. El sabor de la bandera. Gran variedad de platos a la carta. 234 Cleveland Street. Casi esquina Fulton. Brooklyn, New York. 347533-4486. Delivery gratis. Tavares Restaurant. El sabor de la bandera. Llegó la tan esperada época del año. Colocamos cada detalle con amor. Preparamos cada rincón con la alegría de estos días. Y siempre hay una razón para compartir con nuestros seres más queridos. De generación en generación, celebramos lo que nos une, los sueños que nos faltan por cumplir y saboreamos lo rico de la vida. La Navidad es una tradición, como también es la tradición de calidad de los productos Sibao Meat. Celebra esta hermosa época del año con la tradición de Sibao Meat en tu mesa. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Dominicanos, llegó la hora de reivindicar la diáspora. Llegó la hora de volverle la dignidad a la diáspora de que se nos respete. Y es fácil. No podemos olvidar los atropellos del 5 de julio de 2020 de la mafiosa Junta Central Electoral. Por eso, les invitamos a todos a leer, a comprar, a adquirir el libro La Cara Rota de la Diáspora. En nuestra website, están todos los enlaces. En nuestra website, www.lacararota.com www.lacararota.com Sencillamente, www.lacararota.com O llámenos al teléfono 848-244-3522 848-244-3522 Puede comprarlo en físico el libro, o lo puede comprar digital, o lo puede comprar en audio. En digital, solo cuesta 5 dólares por las fiestas navideñas. Lo puede bajar de nuestra website, ahí están los enlaces, lacararota.com O el audio, lo puede comprar en 10 dólares. Por ahora, en la fiesta navideña, después será 15 dólares. Y este libro, el físico, que cuesta regularmente 30 dólares, se lo daremos al precio del por mayor. 20 dolaritos nada más. De nuevo, llámenos, 848-244-3522 O visítenos, lacararota.com Que viva la República Dominicana y los dominicanos, donde quiera que estemos. Bendiciones. A la hora de enviar sus paquetes, mudanzas, carros, equipos pesados, cajas y tanques a la República Dominicana. Elija la compañía número 1, Santiago Cargo Express. Estimados gratis llamando al 718-523-3555. Cubrimos los 5 condados de New York con servicio garantizado. Usted llamando y el camión llegando. 718-523-3555. Y escucha esto. Nuestro gran especial de temporada. 3 cajas por 200 y 2 cajas por 150. Y con el envío de 3 cajas, le llevamos el arroz y el aceite gratis. Llámenos ahora. 718-523-3555. Somos miembros de la Comisión Marítima de los Estados Unidos y contamos con almacén en New York y en la República Dominicana. Santiago Cargo Express. 718-523-3555. Es parte del crecimiento de una nueva década. Costumbre y tradición del mejor servicio. Somos la farmacia de la familia, la más grande en Washington Heights. Hemos crecido contigo y tú lo sabes. Así será siempre. La solución a cada una de tus necesidades en cuestión de medicinas. Twins Pharmacy, San Nicolás Avenue, esquina 187-212-927-5570. Menos palabras, mejor servicio. Estamos para servirle. Venga y visítenos. Office Tax Paulino. Taxes y envíos de valores. Nuestra mejor publicidad es nuestra seriedad. Pues muchísimas gracias. Estamos a las dos y muchas gracias a usted por decidir venir a preparar sus impuestos en Estados Unidos. Office Tax Paulino. Ya estamos de vuelta en la que más te da la hora del swing, la que prende el programa del pueblo y de Dios. Aquí pasan cosas raras, a veces y extrañas. Y la televisión es impredecible. Tenemos que seguir el ritmo y el sentido de lo que Dios ponga cada día en el camino. Pero hablando de cosas buenas, importantes y bonitas, hoy tenemos una muy, pero muy especial. Dios nos bendice y nos complace con la participación de una figura internacional de la actuación, el cine, el teatro, el espectáculo, la comunicación, las luces, los sonidos. Y realmente vamos a aprovechar, dando las gracias a su empresa, a él, a Canal América, por permitirnos establecer este diálogo con él, informativo y alentador también, beneficioso. Porque hay mucha gente por ahí que se va a beneficiar con la visita, a través de esta entrevista, del súper actor, súper actorzazo Harry Gaynor, que está por ahí ya. Y vamos a conversar con él sobre ese millón de planes de cosas que él tiene pendiente. Sobre ese millón de obras que ha hecho, de la forma como ha trabajado y ha labrado su futuro en el arte de las cámaras, las luces y las ciencias audiovisuales. Vamos a darle la bienvenida en la hora del swing, la que prende. Hermano, bienvenido, buenas noches aquí en New York. Arrancó con todas las luces encendidas. Le damos la bienvenida a la hora del swing. Hola, mi querido Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista, gracias por este espacio y te agradezco mucho. Muy contento y muy emocionado de poder ser, bueno, parte de Canal América, en donde estamos tratando de elaborar un poco lo que estamos haciendo en aquí en New York. Un nuevo programa que sale los domingos a las siete de la noche, pues para poder entretener a toda la gente de todos los países, desde Nueva York, República Dominicana, en todos lados. Qué bueno, conversar contigo y hacerte preguntas puede ser un poco difícil, porque no te voy a preguntar qué tú has hecho, sino qué no has hecho, porque lo has hecho prácticamente todo. La gente conoce de tu carrera y de los frutos de ellas en la actuación, en las novelas, pero hay cosas que mucha gente no sabe. Que aparte de ser productor, actor, director, de trabajar en todo lo que es la vida de las cámaras, la televisión y las luces, también tienes una empresa productora que prepara el talento nuevo, que ayuda a los interesados, a los que tienen esas dotes de la actuación, del arte, del cine, de la televisión. Y sé que estás sacando mucho provecho a ello. Y también hay aquí mucha gente que necesita de ese conocimiento, de esa ayuda profesional para alcanzar también, como tú y como otros, el sueño de ser actor profesional. Sí, efectivamente, a partir, esta es una historia que empezó hace aproximadamente, hace dos años, inició en la pandemia, después de una crisis fuerte por la pandemia de la industria artística, que obviamente todos los proyectos se han venido abajo, porque pues con esto que estuvimos encerrados, pues muchos actores padecieron, pero para muchos la pandemia fue una gran luz y una gran oportunidad para abrir el abanico de oportunidades. Y en este caso, yo que estoy ya radicado en Nueva York, aunque sigo viajando y trabajando como actor en México, en Colombia, vimos la gran facilidad o la gran oportunidad que existe en este mercado en Nueva York de tanta calidad, tanto talento que hay hispano. Bueno, pero quisimos como guiarlos de la mejor manera y fuimos y creamos la empresa productora Gainerland, que a su vez esa se subdivide en un área que se llama imagen de artista, donde capacitamos a artistas integrales, artistas que realmente quieren incursionar en el medio artístico y que puedan competir con mercados como México, como Colombia, como la Argentina, como Chile. Entonces, nosotros aquí en Nueva York nos hemos vuelto un semillero de talentos, creadores de talento, donde estamos tratando de exportar ese talento desde Nueva York al mundo. Entonces, en este caso, la empresa Gainerland, que es una productora que hace cine, cortometrajes, que hace un sinnúmero de obras de teatro, stand-up comedy, o sea, realmente somos una empresa productora en donde le damos oportunidad a los mismos talentos que nosotros forjamos y, obviamente, una de las cosas más importantes es que muchos de estos talentos hispanos que están aquí en Nueva York, pues siempre han tenido ese anhelo de poder incursionar en el medio artístico y no saben cómo, porque aquí hay un mal que venden muchas ilusiones falsas y no les muestran el camino. Entonces, no es que yo haya llegado a abrir los ojos de nadie, no. Solo presentamos la realidad y vamos guiando esos talentos. Y creo que lo estamos haciendo bien. Por eso mismo hemos hecho ya tres cortometrajes, que se llama Focos Rojos, Dormimos Como Vivimos, Para Ayer es Tarde, que ya viene, ha ganado festivales con talentos desde aquí, talentos dominicanos, talentos mexicanos. Entonces, creo que estamos haciendo una gran labor entre esta gran empresa, que es una gran familia, Gainerland, que realmente está manejada por Alejandra Silva, que es nuestra directora general, que ella es la encargada realmente de llevar el barco ahí. Y, bueno, somos creativos, mi querido Rafael. Perfecto. Bueno, Gainer, has hecho una cantidad inmensa de obras. Has trabajado en más de 40 novelas, en películas, una cantidad quizás igual. Has logrado los mejores y más importantes premios y reconocimientos a esta carrera. No sé si te falta algo tan grande para hacer como lo que has hecho, pero me gustaría, por favor, si es posible, aunque uno ama todas las obras que hace, ¿cuáles son a tu juicio esas telenovelas que han impactado más intensamente en el público, que te han dado nombre fuerte y poderoso, y que ha hecho que la gente te siga, y que realmente aprecie y valore tu trabajo? Bueno, todos los trabajos que yo he hecho para mí son todos importantes. Si yo puedo mencionarte algunos claves que realmente han sido como detonantes que me han servido, pues podría decirte, por ejemplo, Te sigo amando, una novela mexicana, que eso me abrió los mercados internacionales y gané como cuatro premios, el premio ACES en Nueva York como mejor actor. Ese, por ejemplo, en particular, fue una telenovela que me abrió al mundo. Pero he tenido un sinnúmero, por ejemplo, cuando hice El Zorro, cuando estuve haciendo comedia con Hasta que el dinero no se pare. Pero realmente yo nunca he estado enfocado en qué proyectos han sido más o menos exitosos o lo que me ha servido en mi carrera. Tú me preguntaste qué me podría hacer falta en este momento. Bueno, actualmente estamos ya aspirando a otros mercados, aunque sigo trabajando como actor, que el próximo año iniciamos un nuevo proyecto en México para la empresa Televisa. Pero, por ejemplo, ahora, como es muy simpático, estoy lanzándome como director de cine, director de programas. Entonces estoy en otra faceta y es empezar de cero, volver a escalar nuevamente una posición para que se me crea cómo yo hago mis propuestas cinematográficas, mis lenguajes como director. También estoy en otra área que también estoy produciendo, dándole trabajo a la gente. Pero también tengo otra área muy importante que me llena y me llena de felicidades, que también soy maestro de actuación, de neutralizo el acento. Entonces tengo un sinnúmero de alumnos, más de 200 que siguen mis técnicas y no veo vida más feliz cuando veo esas caras que están funcionando y que cuando los veo frente a la cámara parece ser que sí absorben mis conocimientos y que mi legado como profesor está funcionando. Entonces tengo muchas cosas todavía por hacer y estoy muy contento por eso. Sí, creo que es un legado de mucho poder, de mucha fuerza, de muchos frutos y son pocas las palabras o muchas quizás para tratar de definir todo lo que tú has logrado. Cuando uno observa todo eso, se pregunta, pero ¿y cómo ha podido lograr tantas cosas, dedicarse a tantas cosas? Eso demuestra que eres un hombre muy trabajador, muy dedicado, que crees mucho en ti. Pero quiero saber realmente cuál es la inquietud principal en este proyecto de programa aquí en New York en Canal América. ¿Cuál es el concepto que va a primar en el programa? ¿Y cuál es tu intención en sí? ¿Qué persigues lograr ahora en esta nueva faceta en Canal América? Bueno, en Canal América estamos ofreciendo una propuesta que se llama Aquí New York Multicultural en donde es un programa divertido, un programa de revista, un programa de entrevistas, musical. O sea, tiene un sinnúmero de cosas, pero realmente manejamos mucho todo a nivel internacional. Por ejemplo, este domingo, que la gente se va a conectar a las 7 de la noche, tengo un gran invitado a un gran actor, un primer actor que se llama Roberto Mateos, que muchos en República Dominicana y en Estados Unidos lo conocen porque ha estado en un sinnúmero de telenovelas como Sin Senos No Hay Paraíso, como Si El Dragón. En fin, Roberto Mateos está como invitado en el programa. Pero a su vez, nosotros como productora, invitamos y tenemos una serie de conductores como Quisqueya, José Andrés, Lina, que son gente de Nueva York, ansiosos de presentar contenidos, entretener a la gente. Y la única intención que tenemos en Aquí New York los domingos es que pase la familia un rato divertido. Realmente no estamos inventando el hilo negro, solo queremos que se divierta, que después de esta situación de encierro, de los problemas que tiene la vida a veces y de las malas noticias que tenemos, que los domingos a las 7, de 7 a 8 de la noche, se puedan sentar todos y que puedan disfrutar un programa ligero, divertido, de mucho color, multicultural, y que realmente ese es el objetivo, ¿no? Claro. Ha cambiado el cine, el estilo de las películas, las novelas, en lo que respecta a la intención en los guiones, lo que se quiere comunicar, el mensaje que se quiere llevar. Por lo menos, yo vengo de una etapa en la que las novelas eran mucho romanticismo, muchas historias bonitas. Ha cambiado en algo eso. El concepto busca otros temas, otras inquietudes, de tratar de traer otra cosa al público. ¿Siguen los actores de caras bonitas siendo los primordiales y más escogidos en el cine, en la novela, en la televisión? ¿O también tienen oportunidad los que no son muy bonitos? ¿Qué es lo más difícil en la vida de un actor para llegar cuando tiene el sueño, independientemente del talento? No. O sea, cualquier actor o actriz puede llegar. Este, yo siempre he dicho, es un trabajo, un oficio de perseverancia. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que se dedica a esto, muchos de ellos, lo único que quieren alcanzar es la fama o el éxito. Pero realmente, esto es un trabajo, esto es un oficio en donde nosotros los actores nos dedicamos a entretener. Entonces, el problema es que todo lo quieren rápido. Es la inmediatez de todo el mundo. Entonces, a lo que tú mencionas, probablemente hace 10 años, 20 años, 30 años, se buscaba ese tipo de prototipo de actores, pero ahora, con las redes sociales, con el internet, con las plataformas, pues ya el abanico de posibilidades de todos los actores se ha ampliado. Así que, no es necesario ser cara bonito. Lo importante es tener talento. ¿Qué significa talento? Que sea un profesional en las artes y que pueda interpretar papeles. No importa la condición física. Tal vez, te lo puedo creer, que hace 10 años y más tarde, porque los mexicanos fueron los inventores de la telenovela, que fueron los que marcaron el prototipo, porque fueron los creadores, sí solicitaban un cierto prototipo de actores. Pero ahora, ahora hay de todo. ¿Por qué? Porque, pues en la variación está el placer, el gusto está en todos lados. Así que, no importa ni la edad, cuando quiera empezar uno como actor, no importa de qué país o qué figura tiene. Lo importante es que usted pueda demostrar ante la pantalla o en las obras de teatro que realmente tenga talento. Eso es muy simple. Nada más, hoy por hoy ya se cambió el mercado, Rafael. Perfecto. Particularmente usted tiene inquietudes, ideas o sueños de transmitir a través de sus obras, de traer mensajes que guarden relación con el tiempo que estamos viviendo. Considera usted que especialmente esta pandemia y la forma en que vive hoy la humanidad, se siente la gente con mucha pena, estamos como en un mundo diferente, un mundo distinto, se ha perdido el acercamiento, hemos cambiado bastante por obligación. ¿Ha sentido usted la necesidad de traer algún tipo de mensaje, de aliento, de contenido, de guión en sus trabajos que pueda contribuir a una mejor visión de lo que es el mundo, a una mejor esperanza? Por supuesto, nuestros proyectos o nuestros contenidos siempre llevan un mensaje positivo en todos. Voy a pensar, por ejemplo, nuestro primer proyecto que lanzamos fue un proyecto que se llama Dormimos como vivimos, porque así como usted duerme, así vive en su vida, pero realmente ahí dimos como una visión clara de la gran mentira del sueño americano. ¿A qué me refiero de la mentira del sueño americano? Mucha gente pensará que el sueño americano viene desde los norteamericanos y no, realmente vienen de los hispanos, pero es la mentira que nosotros creemos y que hacemos creer a nuestros compatriotas en los países latinos de lo bien que la estamos pasando en Nueva York o en Los Ángeles o en Chicago y que piensan nuestros familiares o amigos de nuestros países como nos mudamos a los Estados Unidos entonces nadamos de dólares, somos gente muy próspera, pero para llegar a eso se necesita un recorrido, pero ese recorrido no lo mencionan, solo mencionan la parte positiva es cuando ya lograron su casa, su poder económico y demás. Entonces, realmente somos nosotros los culpables. Ese es un proyecto que nosotros lanzamos hace dos años y ha funcionado y ha ganado festivales como Mejor Guión. Hicimos otro que se llama Focos Rojos que me encanta porque se trata de relaciones tóxicas en donde vivimos en un mundo de relaciones tóxicas y ahora que estamos hablando de la pandemia yo te pregunto, Rafael, que en esta pandemia tú sabes cuántos divorcios hubo? Hubo una gran cantidad de divorcios porque la gente como vivía trabajando y ahora tenían que vivir encerrados, se dieron cuenta que no podían vivir juntos. Entonces, ¿qué significa eso? Mostramos la realidad de los Focos Rojos de lo que pasa en las relaciones personales y no nada más de parejas, de la familia, de los hijos, de los padres, de los abuelos. Entonces, damos un mensaje sobre eso. Después, hay otro proyecto que estamos haciendo que ya va a salir en enero que se llama Para Ayer es Tarde. lo que nos pasa a todos nosotros, los hispanos principalmente, que todo lo dejamos a última hora y perdemos un montón de oportunidades. Siempre estamos llegando tarde justificándonos que me van a esperar, que sí me esperan, pero perdemos muchas oportunidades. Entonces, todos nuestros contenidos de lo que hacemos en Gainerland, en Imagen de Artista, tienen un mensaje positivo. Les queremos mencionar, dar una visión más amplia de ciertos temas y eso es lo que hacemos. Pero lo más importante, entretener. Y el programa de Aquí, New York, pues también tiene eso. Todo es positivo. No estamos hablando nunca de tragedias, de problemas, sino curiosidades. Alejandra Silva y mi persona somos los conductores, somos muy irreverentes, tocamos temas, pero tenemos grandes invitados, artistas internacionales, cantantes internacionales, vamos a tener el domingo a Remy Núñez, un gran productor dominicano, que realmente es un honor que él haya aceptado la entrevista y lo vamos a tener presente el domingo con una de sus canciones y así sucesivamente. Entonces, creo que la idea de nosotros como Gainerland, en Imagen de Artista, es simplemente un espacio los domingos para que la gente se aleje un poco de las preocupaciones y que se entretenga. Qué bueno, yo sé que tendremos muchísimos beneficios y que ahora más que nunca esos talentos jóvenes que buscan una oportunidad la encontrarán. Tengo muchos temas más que conversar con usted, pero por favor, le pido un tantito para ir a una pausa comercial y de inmediato regresar con Harry Gainer. Gracias, Rafael. Adelante. Dominicanos, llegó la hora de reivindicar la diáspora, llegó la hora de volverle la dignidad a la diáspora de que se nos respete y es fácil, no podemos olvidar los atropellos del 5 de julio de 2020 de la mafiosa Junta Central Electoral. Por eso, les invitamos a todos a leer, a comprar, a adquirir el libro La Cara Rota de la Diáspora. En nuestra website están todos los enlaces. En nuestra website www.lacararota.com lacararota.com sencillamente www.lacararota.com O llámenos al teléfono 848-244-3522 848-244-3522 Puede comprarlo en físico el libro o lo puede comprar digital o lo puede comprar en audio. En digital solo cuesta 5 dólares por las fiestas navideñas. Lo puede bajar de nuestra website ahí están los enlaces lacararota.com o el audio lo puede comprar en 10 dólares. Por ahora en la fiesta navideña después será 15 dólares y este libro el físico que cuesta regularmente 30 dólares se lo daremos al precio del por mayor 20 dolaritos nada más. De nuevo llámenos 848-244-3522 o visítenos lacararota.com que viva la República Dominicana y los dominicanos donde quiera que estemos. Bendiciones. A la hora de enviar sus paquetes mudanzas carros equipos pesados cajas y tanques a la República Dominicana elija la compañía número uno Santiago Cargo Express estimados gratis llamando al 718-523-3555 cubrimos los cinco condados de New York con servicio garantizado usted llamando y el camión llegando 718-523-3555 y escucha esto nuestro gran especial de temporada tres cajas por doscientos y dos cajas por ciento cincuenta y con el envío de tres cajas le llevamos el arroz y el aceite gratis llámenos ahora 718-523-3555 somos miembros de la Comisión Marítima de los Estados Unidos y contamos con almacén en New York y en la República Dominicana Santiago Cargo Express 718-523-3555 523-3555 la carnicería que la gente prefiere carnicería en full todo lo mejor que hay Tavares Meat Market supermercado carnes, mariscos, pescados y aves selección frescura y precios Tavares Meat Market la carnicería que la gente prefiere el apoyo que nos brindan nuestros clientes es nuestra mayor alegría al por mayor y al detalle Tavares Meat Market donde cada cliente es un miembro de la familia nosotros somos sus servidores usted es nuestra familia 347-461-9980 al por mayor y al detalle seguro delivery gratis Tavares Meat Market Bonao está donde quiera donde tú lo quieras Broadway esquina de la calle 178 y en Berkshire Avenue entre Walton y Morris Bonao Meat Market Bonao Meat and Product frutas, pescados, vegetales, viandas la institución del vívere los teléfonos están en pantalla somos parte del crecimiento de una nueva década costumbre y tradición del mejor servicio somos la farmacia de la familia la más grande en Washington Heights hemos crecido contigo y tú lo sabes así será siempre la solución a cada una de tus necesidades en cuestión de medicinas Twins Pharmacy San Nicolás Avenue esquina 187 212-927-5570 y servicios envíos de valores incontax recargas pagos débiles teléfonos celulares tabletas reparación y venta accesorios servicios múltiples las personas están contentas con nuestros servicios y refieren a sus amigos y familiares por eso hemos crecido tanto en los últimos años todo en el mismo lugar nuestro trato es amable profesional y bien confiable personal y profesional los esperamos en Tavares Monticeves para darle el servicio que usted merece atención especial en cada servicio al cliente yo soy personalmente que le voy a ayudar con sus tasas sus impuestos somos los número uno en toda el área en base a la responsabilidad y el respeto que le brindamos a nuestros clientes y el buen servicio 2947 Fulton Street casi esquina Cleveland Brooklyn, New York 347529 7685 nosotros garantizamos la efectividad de nuestro servicio y en caso de cualquier inconveniente tenemos la respuesta y la solución inmediata Tavares Multiservices número uno en toda el área a la hora de enviar sus paquetes mudanzas carros equipos pesados cajas y tanques a la República Dominicana elija la compañía número uno Santiago Cargo Express estimados gratis llamando al 718-523-3555 cubrimos los cinco condados de New York con servicio garantizado usted llamando y el camión llegando 718-523-3555 y escucha esto nuestro gran especial de temporada tres cajas por doscientos y dos cajas por ciento cincuenta y con el envío de tres cajas le llevamos el arroz y el aceite gratis llámenos ahora 718-523-3555 somos miembros de la Comisión Marítima de los Estados Unidos y contamos con almacén en New York y en la República Dominicana Santiago Cargo Express 718-523-3555 ya estamos de vuelta en la que más te da la hora del swing la que pre... aquí estamos con ustedes de nuevo y con nuestro invitado de esta noche Harry Gaynor este gran actor nuestro nacido en Colombia en Santa Fe de Bogotá ¿cierto? es cierto en Santa Fe de Bogotá pero criado en México exactamente y del mundo ya porque le quería preguntar no solamente de qué forma usted ha armonizado con Nueva York sino también de qué forma le ha impactado y de qué manera ese impacto de experiencia en la relación con la ciudad le ha permitido a usted convertirlo en producción bueno Rafael este pues Nueva York realmente me ha abierto las puertas en general el público y la gente y la comunidad ha sido muy bondadosa conmigo y me ha permitido crear contenidos porque realmente aquí se me facilitan y creen en mi talento y creen en lo que yo propongo con un respaldo de un equipo fuertísimo que tengo atrás de más de 30 personas que están atrás tratando de cumplir los sueños de muchos de los actores cumplir nuestras propias perspectivas como producciones entonces Nueva York es como tiene su encanto el encanto de tener la habilidad de que todo se puede realizar te puedo comentar yo viví 12 años en Miami y mucha gente me invitaba a que me mudáramos a Nueva York y le tenía mucho miedo a Nueva York una ciudad demasiado grande mucha gente complicada muy rápida y demás y nunca me animé las circunstancias me llevaron a Nueva York apoyando una fundación de niños autistas una de las organizadoras Alejandra me enamoré me casé en pandemia y a raíz de eso pues me forcé a mudarme a Nueva York y desde ahí mi gran cariño a esta gran ciudad que me ha hecho cumplir todos los sueños que anteriormente no podía porque o tenía miedo o no creía o no era el momento y Nueva York me ha empujado a realizarlos entonces eso tiene en particular esta ciudad que lo tengo estoy muy agradecido con lo que me ha ofrecido y con lo que yo he enseñado porque tengo mucha gente mucha gente que me sigue porque quiere aprender y eso me da mucho mucho orgullo por eso es cierto que la actuación puede ser un camino fácil para un actor a la promiscuidad a la infidelidad de que forma usted pues puede narrar su experiencia en lo que respecta a ese acercamiento físico a esos besos apasionados en las telenovelas a ese enlace de cuerpo a cuerpo eso afecta en sí la vida personal fuera de la actuación del actor bueno voy a decirlo de esta manera probablemente el medio artístico tiene una gran facilidad de que el mundo se entera de lo que sucede internamente entonces muchos pueden tener ese criterio pero es falso así como pasa en el medio artístico le pasa a los doctores en los hospitales a los abogados en todos los rubros pasa todo depende de sus creencias de su integridad de lo respetuoso y profesional que sea con su profesión yo llevo más de 20 años y jamás en mi vida he tenido ni ese tipo de acercamiento porque soy un profesional respeto a mis compañeros que significa quiero tener una vida no ando de boca en boca pero así como yo te digo esto que puede la gente pensar porque en las redes sociales en la publicidad en los medios eso explota muy rápido porque somos gente del espectáculo pasa en otros rubros así que ¿qué vida quieres llevar? pues depende como tú la quieras tomar tú decides si tú quieres ser un actor en donde quieres aprovecharte ser promiscuos saltar de como árbol genealógico tener muchas relaciones no tener un camino andar en las drogas eso es decisión tuya como en otros rubros todo depende de ti ¿en qué forma puede aquí New York hacer un poco más posible que la gente el público o los interesados en aprender el teatro la actuación el cine se acerquen a usted será un vehículo que facilitará eso en primer lugar y en segundo lugar ¿qué hay que hacer para llegar hasta usted? ya los interesados esos potenciales y posibles actores del futuro que están en una ciudad como esta tan inquieta de tanto poder sí bueno yo siempre he dicho yo llevo como dos años acá en Nueva York dos años y pico yo siempre he dicho lo más importante es juntarse con las personas correctas Nueva York tiene un vicio muy feo vende nubes y vende mentiras ¿por qué? porque juega con los sueños de las personas eso lo he descubierto en estos dos años acá pero yo siempre le digo a la gente que se acerca a mí nosotros nos le podemos preparar para que usted pueda competir a nivel internacional nosotros nos encargamos porque por eso yo tengo más de 20 profesores a nivel internacional tenemos clases presenciales clases online en donde preparamos artistas integrales y estoy hablando de cantantes actores conductores influencers nosotros los preparamos para que puedan competir a nivel internacional de segundo tenemos una agencia de talentos la única autorizada por Telemundo una agencia que mueve a todos los talentos a nivel internacional dentro de los Estados Unidos Los Ángeles Chicago México nosotros llevamos a los actores a que puedan hacer sus casting y puedan estar sentados con las personas correctas o que su fotografía llegue a su al lugar exacto entonces tenemos una agencia de talento y más aún si usted es una persona que ha estudiado con nosotros y tiene talento pues puede trabajar en nuestras producciones ¿por qué? porque somos una empresa que producimos entonces tenemos todo redondito no somos una empresa en donde venga estudia y después que el Espíritu Santo o la buena suerte vaya y lo ayude no nosotros los guiamos van de la mano con nosotros nosotros no soltamos a nuestros estudiantes ni a nuestros artistas así que cualquiera no importa la edad si usted le interesa quiere cumplir sus sueños quiere acercarse al medio artístico no sabe cómo y necesita un camino y alguien que lo lleve imagen de artista Gainerland mi persona los podemos ayudar ¿por qué? porque estamos metidos en este medio desde hace más de 30 años en mi carrera y por la gente profesional que yo tengo a mi alrededor entonces eso es lo que nosotros nos pueden localizar en nuestras redes sociales en Gainerland en imagen de artista me pueden buscar directamente a mí como Harry Gainer y yo personalmente les contesto lo más importante es que ustedes tengan las ganas pero si lo único que están buscando es ser famosos hay otros lugares hay otras empresas que se pueden dedicar a eso nosotros no queremos talento queremos explotar y ser semilleros de talento de que salgan de Nueva York al mundo ¿usted cree en la filosofía de que hijo de gato mata ratón viene de una familia que quizás le sirvió de disciplina de orden de motivación de inspiración para lograr todo lo que ha logrado tengo información de que su padre fue pionero en la televisión en su país en la comunicación ¿de qué le ha servido pertenecer a una familia como la suya? tener por ejemplo profesionales de la actuación como su hermana su melliza ¿de qué forma ese entorno familiar y esa filosofía familiar le ha servido en su carrera? ¿y siente usted que realmente el talento se puede de alguna forma heredar y la disciplina? el talento se trabaja el talento se desarrolla sí efectivamente hay gente que nace con cierto talento pero de igual manera hay que trabajarlo y hay que desarrollarlo con profesionales entonces ¿hubo cierta influencia en la casa? sí nos criamos en el teatro pero de cuatro hermanos tres salimos artistas una no pero ¿qué sucede? lo que me enseñó mi papá o me enseñó mi madre que es la responsabilidad la honestidad que me enseñó ser este profesional siempre llegar a tiempo ser estudioso ser una persona capaz y sobre todo una persona que que nos enseñó ser muy visionarios entonces este es un oficio de perseverancia lo único que tienen que hacer para las personas que quieran incursionar en eso es sólo tomar la decisión y dedicarse porque yo quiero comentarte otra cosa Rafael perdón nosotros hemos tenido estudiantes hemos tenido estudiantes aquí en Nueva York que inician muy feliz con nosotros pero van abandonando la carrera ¿por qué? porque se cansan porque ya no les cumple sus expectativas pensaban que era más fácil porque lo único que quieren es estar enfrente de una cámara y eso no es así nosotros desarrollamos talentos pero hay que estudiar hay que trabajar hay que prepararse uno no puede quedar renegado o atrasado o atrasado en todo si la televisión evoluciona los actores evolucionamos pero la gente tiene que entenderlo y tiene que prepararse todo el mundo piensa que ser actores ah yo me paro una cámara y lo hago no es así o porque hacen tiktoks o porque hacen historias en instagram eso no es ser artista eso no es otra cosa totalmente diferente entonces nosotros hacemos una atenta invitación a todas esas personas a esos papás que tienen a sus hijos o a los mismos papás que tienen esa inquietud de incursionar con nosotros pues que se acerque si realmente les interesa esta carrera si no hay otros lugares gracias hermano un placer de verdad ha sido una entrevista muy nutritiva yo he aprendido y sé que también muchísima gente el tiempo lamentablemente ya nos ha vencido yo quiero antes de finalizar su mensaje y saludo a todos los televidentes de canal américa agradeciendo la entrevista bueno para todos los televidentes de canal américa soy harry gainer gracias por la entrevista gracias rafael realmente eres un gran conversador y los esperamos ya saben el domingo a las 7 de la noche en aquí new york véngase a reír véngase a divertirse venga y escuche locuras y no se pierdan la entrevista de roberto mateos de remy nuñez el próximo domingo a las 7 de la noche en aquí new york tienes que ir a la que te entreviste un placer me saluda a mi amigo remy nuñez con todo y suerte en todo lo que haga bendiciones gracias gracias bienvenido a canal américa gracias gracias buenas noches feliz una década de historia siempre desde nueva york la hora del swing se mantiene en costas de evolución oh pabrito la dirige sin libretos y sin guión sin poses sin maquillaje siempre dando gloria a dios comentarios e invitados temas de motivación de todos el más variado noticias e interacción la hora del swing el programa del pueblo y de dios la hora del swing el programa del pueblo y de dios la hora del swing el programa del pueblo y de dios la hora del swing el programa del pueblo y de dios la hora del swing la hora del swing pero que que lo que el swing que lo que el swing pero que que lo que el swing que lo que el swing prende 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 Prende, prende, prende La hora del swing Prende, prende, prende Prende, prende